Alrededor de un centenar de personas con representación en distintos sectores de la sociedad comarcal pudieron disfrutar en primicia durante la pasada luna llena de la nueva actividad que la Fundación Río Tinto presenta para este verano en su parque minero. Se trata del tren de la luna llena, un nuevo producto que ofrecerá al visitante una experiencia única. El director general de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla, tiene puestas muchas esperanzas en este nuevo proyecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es algo que nadie ha visto, porque en los 25 años que lleva funcionando el parque minero pues casi un millón de personas ha visitado el tren, ha hecho el recorrido del tren, pero nadie lo ha hecho de noche todavía. Y esa es la gran apuesta que tenemos preparado para este verano. Queremos que también el parque minero tenga un producto pensado para la noche y este año lo vamos a hacer a modo de prueba. Le hemos puesto un nombre muy atractivo, el tren de la luna llena, que responde también a que realmente vamos a sacar el tren en este primer verano solamente las noches de luna llena, de julio, de agosto y de septiembre. Pero la idea es que el producto cuaje y quién sabe si de aquí a un par de años lo sacamos todos los fines de semana de verano. Bueno, imagino que esto estará testado, ¿no? Habréis testado ya las posibilidades, ¿no? Bueno, realmente todas las personas que hemos citado a este primer viaje es un viaje de prueba. Os estamos usando de conejillos de India, incluso a los medios que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos, ¿no? Pero yo creo que va a salir todo bien, sí. Bueno, habéis invitado a prácticamente todas las representaciones de la sociedad comarcal. Están aquí alcaldes, veo también a representantes de asociaciones, del ramo de la hostelería... Bueno, esa es la clave de este producto. A ver, uno de los cuellos de botella, o si no el principal cuello de botella, para el crecimiento turístico de la comarca de la cuenca minera, es la escasez de pernotaciones y de oferta de hospedaje, ¿no? Entonces, bueno, si se saca un producto de noche y funciona, de alguna manera estamos invitando a la gente a que se quede aquí. A lo mejor el tren, pues, en cada noche tendrá unas 150 plazas, con que la mitad de estas personas, en vez de volverse a Sevilla, a Huelva o a donde sea, ¿no?, a la sierra, se queda con nosotros en la comarca, pues estaremos ayudando a los establecimientos de la zona y seguramente también estamos poniendo un grano de arena para que afloren nuevas ofertas de alojamiento, ¿no? Y vamos corrigiéndose. Y, por supuesto, lo mismo digo de la hostelería. Yo creo que, con un poquito de imaginación, los empresarios de hostelería pueden vincularse a esta nueva oferta de noche, pues, con, valga la redundancia, con ofertas imaginativas. Quiero decir, si el tren termina a las 12 de la noche, a esa hora te puedes ofrecer copas en Herva, en Río Tinto, en Salamea, en donde quieras. Muy bien, terminamos. ¿Cómo va el verano? ¿Hay cifras ya? Todavía no hay cifras, pero yo creo que va a ser un buen verano y la primavera ha corregido un poquito el mal inicio de años porque tuvimos muy mal comienzo con los meses de febrero y marzo, con los temporales tan poco habituales que tuvimos en la comarca y, bueno, tuvimos prácticamente casi 25 días sin visitantes en el Parque Minero y hemos empezado a corregirlo. Esta novedosa propuesta turística permitirá disfrutar de los matices cromáticos del recorrido de ida con luz de atardecer y descubrir en el trayecto de vuelta las vistas de la ribera del Tinto iluminada por la luna en su plenitud, una perspectiva inédita para los viajeros del tren turístico. La duración del viaje se ampliará en media hora hasta alcanzar los 120 minutos de expedición ida y vuelta, con tiempo suficiente para disfrutar de la visión nocturna que ofrece el Río Rojo a su paso por la estación de los Frailes, realizar fotografías y disfrutar de un aperitivo si lo desean. Para el gerente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, Daniel Lamarro, se trata de una oportunidad única que tiene que aprovechar la cuenca venera de Río Tinto. Bueno, el paisaje no puede ser más atractivo, la mezcla de colorido que muestra desde los verdes de la naturaleza en la zona y sobre todo esas mezclas de colores rojizos, morados, colores azufres, la verdad que es un espectáculo. El añadido de esta incorporación de la visita nocturna, aquí estamos expectantes a que salga esa luna llena, yo creo que es un atractivo y un producto muy interesante que estos últimos tiempos están viniendo muy, no tanto de moda, pero sí se están poniendo muy en valor las interpretaciones nocturnas, los cielos de estrellas, esta combinación de este tren turístico minero, ese cielo nocturno de la zona de la cuenca minera, la luna llena, yo creo que es un cóctel que puede, yo creo que dar una, para la zona sobre todo, un aliciente muy importante, eso sí hace falta, lógicamente, que esto tiene que ser un paquete, eso no puede ser solamente el tren turístico, tenemos que tener un añadido, la oferta local tiene que incorporarse a este paquete, la oferta alojativa, la oferta de restaurantes, la oferta de actividades en la zona, estamos retirados de la zona donde se concentra el mayor núcleo turístico, sabemos que es una zona que es fundamentalmente la costa, para atraer aquí al cliente de la costa estamos a una hora y pico de distancia, terminando tarde, el producto es muy positivo, el producto es muy atractivo, pero hay que hacérselo atractivo también al visitante, facilitarle la llegada, la estancia aquí, y luego plantearse, oye, pues mira, te puedes quedar aquí, o te puedes volver a la vuelta, a la vuelta hay buena carretera, puedes llegar perfectamente, pero hay que ofrecer la alternativa de que aquí en la zona, y muy próximo aquí a la cuenca minera, tiene oferta alojativa, tiene oferta de restauración, y en definitiva lo que se trata realmente es crear ese producto turístico, que debe ser un paquete, como normalmente deben ser los productos turísticos. Es una apuesta, lógicamente, a medio plazo, medio corto plazo, yo creo que puede sufrir, habrá que darle pinceladas, retoques, esta experiencia piloto es para eso, para ver los pros, los contras, qué se puede mejorar, pero yo creo que el producto en sí es positivo, es bueno, es una oferta totalmente novedosa, no solamente en la zona, sino yo creo que en la provincia de Huelva, y yo creo que en pocos territorios turísticos podrán vender un tren turístico minero, y además un tren nocturno a la luz de la luna, yo creo que la idea es muy potente, ahora hay que madurarla, hay que trabajarla, hay que venderla bien, hay que promocionarla mucho, y poquito a poco yo creo que puede funcionar muy bien. La propuesta ha causado sensación entre los visitantes que han tenido oportunidad de disfrutar de este primer viaje experimental. Todos se han mostrado encantados con la iniciativa, a pesar de que la inmensa mayoría tiene una relación muy directa con la comarca, todos se han mostrado sorprendidos con esta nueva perspectiva que ofrece el río Tinto por la noche. La experiencia es fantástica, creo que es un éxito absoluto, yo hacía tiempo que no hacía este recorrido, me he entusiasmado, está todo el cauce limpio, todo preparado, todo listo para causar un impacto tremendo. Una iniciativa más, para apostar por esta comarca. Por supuesto, y le auguro un éxito tremendo, porque este es un viaje que todos los vecinos de la conca minera van a querer hacer, y creo que no se van a arrepentir. ¿Qué diferencias has encontrado entre el tren de día y este tren de noche? La temperatura más agradable desde luego, ¿eh? Por supuesto, la temperatura es mucho más agradable, y bueno, ahora el viaje de vuelta es cuando haremos el viaje de la luna, que se dice, ¿no?, de la luna llena de julio, y ahí es donde veremos las grandes diferencias. Yo he notado el cauce en general y todo el entorno muy limpio, muy preparado. Es una mejoría muy importante de estos últimos años. Hay que agradecérselo a la Fundación. Bueno, pues animar nos queda a disfrutar las tres últimas lunas llenas que nos quedan, ¿no?, de aquí a final de verano. Las últimas tres, sí. Supongo que el año que viene hará muchos más viajes, porque la demanda de los turismos y de la cuenca minera lo va a demandar. Bueno, mira, la experiencia, he tenido la suerte de estrenar este nuevo experimento de Fundación. La idea me resulta excelente y puede ser un atrayente muy interesante para el turismo nocturno, digamos, y poder disfrutar más de nuestra cuenca minera y del tren turístico de las minas de Ridenta. Bueno, imagino que no habrá sido la primera vez que te has montado en el tren turístico. No, no. ¿Qué has encontrado de diferente entre otras fiestas? Pues, diferencia, pues, es palpable, ¿no? El hacer un viaje que ya se nos ha cogido de noche aquí en la estación de Los Frailes, esto es una experiencia maravillosa, ¿no? Para el que quiera disfrutar de fotografía, pues, bueno, fotografía nocturna aquí con el tinto iluminado, esto es una magnífica idea, ¿no?, por todos lados que se apunte, y evidentemente esto hay que aprovecharlo. Bueno, yo creo que me he sentido muy bien, es un producto nuevo que puede diversificar todavía más la oferta turística que hay en la comarca, y es una gran oportunidad, yo veo esto también como una gran oportunidad para los sectores, para distintos sectores que pueden, tanto de hospedaje como gastronomía, restaurantes, que pueden acercar a sus productos a esta nueva iniciativa. Y, bueno, pues, desde el punto de vista del consumidor es una auténtica aventura. El río tinto siempre es sorprendente, a cualquier hora del día, y ya nos quedaba, pues, tener esta experiencia también por la noche. Yo pienso también que Fundación Río Tinto está poniendo también a disposición de otros sectores productivos de la comarca una oportunidad, que hay que aderezarlo, de esto hay que aderezarlo ahora, y tener, acercarle otros productos para que realmente pueda ser una iniciativa que, bueno, que se conozca, que perdure y que yo creo que va a gustar, tanto a los turistas de otros lugares como incluso de la propia provincia de Huelva. Aparte, que ya te digo que es una nueva oportunidad para los sectores productivos de la comarca. Bueno, pues, la experiencia de hoy, increíble. Es algo novedoso, algo con un potencial importante de cara al turismo para la comarca, y la verdad que es la primera vez que se hace una iniciativa de este tipo, que damos una obligación a hacer que el turista que nos visita esté obligado a pernoctar aquí, que es una de las cosas importantes que íbamos buscando con la colaboración con Fundación, y, bueno, esperamos que tenga respuesta por parte de los visitantes y también de la gente de la comarca. Invitaría a todo el mundo de la comarca a que realizase este viaje y hablase bien luego bien de esta experiencia, porque la verdad que es increíble. Bueno, desde el plano profesional, pues, la verdad que es una iniciativa bastante atractiva, se pueden hacer muchísimas cosas. Es decir, el tren no tiene por qué ser solo una visita que traiga solo a turistas que vengan a visitar lo que es el río Tindo, sino que puede atraer, en mi caso, por ejemplo, grupos de fotógrafos, pueden pernoctar aquí incluso en los frailes, y muchas otras iniciativas que también se están desarrollando, como he dicho anteriormente, y que la verdad que el tren es un medio que nos conduce hasta un entorno que no puedes desplazarte en coche o tan solo en bicicleta, puedes llegar incluso hasta alguno de estos entornos, porque la verdad que los accesos están muy limitados. El tren es un medio rápido, es un medio que tarda muy poco en llegar aquí a los frailes y que recorre la parte más atractiva del río Tinto, con lo cual las posibilidades son infinitas, ya no solo para el turismo, sino, no sé, el turismo que viene a hacer fotografía, el turismo que viene a hacer investigación, que también cada año hay más investigadores y biólogos en la zona, y bueno, se trata de aprovechar la zona y dar un aporte turístico y que logremos hacer crecer todo esto, que bueno, que nos rodea y que tantas posibilidades nos ofrece. ¿Tú te ves con un grupo de fotógrafos pernoctando, por ejemplo, aquí en los frailes y aprovechando la noche? Llevo algunos años viendo ella, la verdad que tengo un proyecto el cual pues llevo desarrollando este apartado de traer un grupo a los frailes, pero bueno, ahora que las cosas parece que se están haciendo bastante bien, por parte de Fundación y que se está impulsando bastante este tipo de turismo, cada vez lo veo más cercano, y ahora una vez que el tren minero, perdón, que el tren nocturno pues ha abierto sus puertas, pues cada vez está más cerca ese proyecto, así que nada, vamos a intentar ofrecerlo y a ver qué tal. Los alcaldes de la zona que agradecen al unísono el trabajo que está realizando el nuevo director de la Fundación Retinto desde que llegó a la zona hace tan solo unos meses, coinciden en calificar la propuesta como una oportunidad para que el sector turístico siga creciendo en la zona y se amplíen las plazas hoteleras que permitan a los visitantes pernoctar en la comarca. Pues la verdad es que la sensación bastante positiva, creo que es una buena iniciativa, ya cuando me lo comentó el nuevo director general de la Fundación le diría que me parecía un gran paso adelante lo que es la consecución por parte de esta Fundación, de los objetivos que tiene, que bueno, entre otros es dinamizar la economía de la comarca, creo que con esto damos un paso adelante, a que la gente conozca esta comarca también a otras horas y que a la vez se pueda quedar la gente en el territorio, porque aunque es verdad que lo han dicho en el recorrido que llevan más de un millón de personas visitado el tren, más de 90.000 el año pasado, pues pernoctaciones ha habido más bien pocas. La verdad es que, bueno, pues muy bien, yo estos parajes, pues la verdad es que son parajes que por mi profesión los conozco bastante bien. Estamos ahora mismo en un sitio, para mí, de los más bonitos de la comarca, donde se une el término de Falamea, aquí justo en el paraje de los Frailes, justo detrás de la cámara está el término de Berrocal, el cuartón del Calabocio, el cuartón del Ciervo, y aquí a la izquierda tenemos el término de Berroño con el monte Los Picotes, que es por donde vamos a ver salir la luna llena, que por eso le han puesto también el tren de la luna llena, porque la verdad es que verlo salir entre lo que es el barranco de la tubería, que se llama, y el monte de las lagunillas, pues es una experiencia creo que única. Por lo tanto, la verdad es que la valoración es muy, muy positiva y creo que esto va a ser espectacular. Yo ya he estado hablando con el director de Nerva, con José Luis Bonilla, con la finalidad de intentar hacer algo desde el ayuntamiento para que hacer un grupo de personas de Nerva que visiten y que tengan esta misma experiencia que hemos tenido nosotros hoy, pues que lo hagamos este mismo verano. Pues bueno, la pretensión es el día de la luna llena, cuando la luna está técnicamente llena, pero siempre hay días anteriores y días posteriores que prácticamente varían muy poco. Hoy ha salido a las 10 y 3, mañana seguramente saldrá a las 10 y 15 o por ahí. Es decir, que tenemos ese margen que nos puede hacer que no solamente sea un día, sino que sean varios, durante el verano, cada mes, que se pueda hacer esta ruta nocturna. Así que bueno, yo creo que vamos a hacerlo y creo que para la gente de Nerva va a ser también cuando lo haga una experiencia bastante positiva. Oiga, ¿todos coinciden en que iniciativas como esta nos pueden ayudar a que el turista pernocte definitivamente en esta comarca, que es una de las asignaturas pendientes? Estamos a la altura, tenemos capacidad, Nerva cuenta con plazas hoteleras como para albergar esta posibilidad. Claro, esto es que es ante el huevo la gallina, muchas veces. Bueno, ya sabemos que el albergue de la estación de Nerva se va a abrir. Seguimos teniendo el mismo hotel que teníamos. Hombre, hemos mejorado algo las plazas hoteleras, pero es insuficiente. Creo que hace falta una apuesta más decidida por este tipo de alojamiento a la hora de poder empezar a fijar turistas en el territorio. Creo que hay que tener otras administraciones que apostar también más por esto. Lo venía hablando con el grupo de personas que venían en el tren, de que, bueno, el Caminito del Rey era una cosa que yo lo conocí en la época donde iban cuatro a hacer escaladas, por cuestiones también mías profesionales, de algunas jornadas en aquella zona de Málaga. Y, bueno, hoy en día es una mina. Hoy en día, aquello es impresionante como esta. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad porque esto es algo único en el mundo. Aquello también lo es, pero esto es que es algo único en el mundo. Tenemos un río único en el mundo, un paisaje protegido, tenemos una vía que se puede aprovechar y que la Diputación lo va a hacer. Y creo que el impulso necesario hay que dárselo. Y, evidentemente, tienen que ser las administraciones que están por encima de las locales las que lo tienen que hacer, la Diputación y la Junta de Andalucía. Y tenemos, el nacimiento del Ritinto, es el punto de unión entre, no solamente el Camino del Tinto, que viene de Huelvo hasta allí, sino que después tendríamos la oportunidad de unirlo con Sevilla, a través de lo que era la antigua vía de la mina de Peña de Hierro, que se unía con la vía de las minas de Cala y que al final terminaban en camas, en Sevilla. Bueno, ese recorrido, aunque no es el original, no se puede hacer al 100%, porque parte de ese recorrido está bajo el embalse de Zufre, pero sí se puede hacer rutas alternativas. Los alcaldes de la comarca del Corredor de la Plata tienen esa idea también, esa iniciativa, y creo que es el momento de que todos aunemos y rememos en la misma dirección para conseguir que esta comarca sea un punto puesto en el mapa en el cual el turismo sostenible, el turismo de naturaleza, el turismo del paisaje, el turismo industrial. Este turismo alternativo, que no es el del sol y playa, que es el que más se da en nuestra comunidad autónoma, pues también florezca y nos pueda dar diversidad y nos pueda dar nuevas oportunidades de trabajo, de relanzar la economía, de diversificarla. Ahora que tenemos el motor económico que es la mina funcionando, ahora es el momento de empezar a hacer este tipo de cosas y de culminarla. Yo creo que esto sería una ruta de verdad que estaría la gente, el que viniera, pues estaría deseando volverla a repetir. Aunque los que vivimos aquí no le vemos a lo mejor ese encanto, pero que el que viene de fuera se lo encuentra rápido. Una experiencia muy bonita el paisaje, yo lo había visto y lo había vivido de día, y en invierno en este tiempo es muy distinto, es mucho más agradable y el paisaje, incluso el río Tinto, cambia su colorido con esta luz. Y el entorno y el clima no puede ser mejor y suponemos y esperamos que cuando termine de salir la luna, la vuelta sea con todo el encanto que es una noche de este tiempo con la luna llena. Una iniciativa espléndida, una propuesta y mi agradecimiento desde aquí a José Luis por la invitación para la inauguración del primer día del Tren bajo la luna y una experiencia que hay que vivir. Y que tenemos un paraje maravilloso y a estas horas y en este entorno muchísimo más. ¿Cree que esto puede ayudar a la comarca a que el turista pernoche, que es uno de los grandes hándices que tiene? Esa es la asignatura pendiente de Río Tinto y de todos los demás pueblos de la cuenca minera. Hablemos de cuenca minera en general. Es el gran hándicap y el gran problema que tenemos. Que tenemos que demandar, tenemos que conseguir que se amplíen las plantas hoteleras, hostales, albergues, de alguna forma para que el turismo se quede implantado en toda la cuenca minera de una forma mucho más estable de la que es ahora, que es prácticamente de visita durante el día nada más. Esto puede propiciarlo, pero no es fácil tampoco conseguir plaza hotelera. Yo creo que deberíamos de trabajar todos los alcaldes conjuntamente para conseguir que la cuenca tenga este turismo que todos queremos que sea un futuro estable para toda la comarca. Nuestra comarca y en este caso nuestro Río Tinto es impaciente de que salga la luna y podamos ver el trayecto de vuelta. Una experiencia única, nunca mejor dicho, y que esperemos que tenga un largo recorrido porque, bueno, lo hemos venido comentando algunos paisanos de Zaramea que estamos por aquí que nos parece que puede ser una vía de atracción de visitantes a nuestra comarca. Sí, porque uno de los hándicapes que tenemos en la comarca es precisamente el tema de las pernoctaciones. No conseguimos que el turista se quede. Yo creo que ahí deberíamos de entrar en un periodo de reflexión todos los pueblos de la cuenca minera e intentar vender un producto que sea suficientemente atractivo para, entre comillas, obligar al visitante a que pernocte. En la situación geográfica en la que nos encontramos mucha gente que viene de Huelva viene, pasa por los dolmenes del Pozuelo, pasa por Río Tinto, pero se va, por ejemplo, a almorzar a Aracena y después vuelve a sus localidades. Tenemos que conseguir hacer un producto en la comarca de, si no una semana, por lo menos de dos, tres, cuatro días donde, de alguna manera, con las muchas casas rurales que ya tenemos y zonas de alojamiento, aunque sea en distintas zonas, pues que se queden y que todos los días haya excursiones organizadas, un día, insisto, a los dolmenes, el propio Río Tinto, nuestras localidades, que siempre tienen cosas que ver, hacer rutas turísticas, insisto, para obligarlos, en el buen sentido de la palabra, a pernoctar, que es, en realidad, lo que deja el mayor valor añadido, la mejor economía a la zona. Pues me parece una experiencia muy interesante, porque además es algo nuevo, ¿no?, en la comarca y a los ayuntamientos, sobre todo, pues nos genera esta chispita de ilusión, ¿no?, de poder compartirlo con los vecinos, sobre todo, y de poder difundirlo allí en el municipio para que los vecinos lo conozcan y que, bueno, que se corra la voz también, que nunca es malo, para que esto salga un poco, trascienda las fronteras de la cuenca minera y se enteren en toda la provincia, porque yo creo que el paisaje, bueno, ¿qué voy a contar, no?, yo que soy de aquí, he nacido aquí y conozco la zona, el paisaje es maravilloso, yo creo que no hay una zona, un territorio igual en toda la provincia y ya de noche, y con la luna llena, pues yo creo que te quedas un poco sin palabras, creo que hay que venir para conocerlo. Bueno, pues una experiencia maravillosa, la verdad, que debo de felicitar a Fundación Diotinto, a José Luis Monilla, por esta iniciativa tan maravillosa, por, bueno, por eso, por gestionar el turismo de una manera tan original, estamos disfrutando muchísimo, porque, claro, tenemos un paisaje minero excepcional, la guía nos ha estado contando, aparte, la historia de nuestra comarca, de Riotinto en concreto, y, bueno, pues esto yo lo recomiendo a todo el mundo que venga, no solo de la comarca, de la provincia de Huelva y de muchos sitios más, vamos, porque, la verdad, bueno, y ahora nos espera la huerta, que estoy segura de que tendrá un encanto muy especial con esta luna llena de esta noche. Pues yo veo una experiencia muy positiva porque es un cambio, bueno, fundamentalmente en el horario, que desde mi punto de vista, pues va a atraer a más personas a la comarca, sobre todo, yo espero, en pernoctaciones, ¿no? Esto nunca se sabe cómo puede funcionar el producto, pero siempre estás a tiempo, con esta primera experiencia, pues de ver qué horarios te vienen mejor, puedes adelantar media hora, atrasar media hora, y también, yo solo trasladaba antes al director de la fundación, a José María Bonilla, a José Luis Bonilla, perdón, que, que, bueno, que tenga diálogo, tanto, no solamente con nosotros, sino también, con los empresarios turísticos, los restauradores, para que a lo mejor por media hora antes o media hora después, pues se puede llegar a que el tren llegue en unos horarios donde, aparte de las pernoctaciones, pues repercuta también en los restaurantes de la zona, que es lo que llevamos demandando varios años, y muchísimos años, tanto nosotros como los empresarios, y que yo creo que es lo fundamental, que se, que al final se genere riqueza en la zona, ¿no? Respecto al producto, pues como te decía, coge un tramo entre dos luces, con lo cual tenemos la parte, digamos, de guía, ¿no? más didáctica, y, y ahora vamos a volver, ya totalmente de noche, que tiene como dos experiencias distintas, y, pues, hasta ahora me está pareciendo muy interesante, como os decía, y, y yo creo que, que puede ser mejorable, habrá que ver esos aspectos, pero como experiencia, estamos todos colaborando en esta experiencia, pues muy bien, muy, muy bonita, y muy, y muy agradable. La experiencia me ha parecido una experiencia maravillosa, la verdad es que, la idea es muy buena, y el paisaje en el que estamos, y el contexto que nos rodea, es, espectacular, yo creo que la idea es, me repito, extremadamente buena, y creo que va a ser una idea de gran éxito. Las plazas para esta nueva experiencia turística son limitadas, y se pondrán a la venta a partir del 30 de junio, en la web del Parque Minero de Fundación Río Tinto. El horario será diferente en los viajes programados para las próximas lunas llenas, con la intención de adaptarse a la luz solar. De esa forma, el tren de julio saldrá a las 21.30, para finalizar su recorrido a medianoche. El de agosto y septiembre adelantarán tanto la salida como la llegada. En función de la demanda, la organización podría programar otros viajes cercanos a la luna llena. Tras más de 25 años de actividad, el Parque Minero de Río Tinto se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo industrial en España, con más de 90.000 visitantes registrados el año pasado. Además, es el único enclave de Andalucía incluido en la Ruta Europea del Patrimonio Industrial, ERI. Su oferta cuenta en la actualidad con el más completo Museo Español de la Historia de la Minería, vinculada a un territorio. Esta oferta se completa con otros productos turísticos que van desde la visita a Peña de Hierro, y su lago de Aguas Rojizas, hasta la Casa 21 en el barrio inglés de Bellavista, pasando por el mencionado ferrocarril minero. Fundación Río Tinto trabaja en la mejora continua de la oferta del Parque Minero como vehículo de atracción capaz de generar desarrollo local en la cuenca minera, ligado a la actividad turística y sus servicios complementarios. En este sentido, el tren de la luna llena puede ser un paso más en el objetivo de incrementar las pernotaciones en los establecimientos de las localidades del entorno.